Música Sí que sos la nieta de Ángel Sí Dieguito me habló mucho de vos Sí, más me tengo que ir Sí, también me habló de usted Sí, bastante Bueno, yo estoy encantada de que se hayan conocido Porque sé que para él es muy importante Se me hace tarde, ma Imagínate, llegar solo así a una ciudad como esta Ma, se me hace tarde Bueno, yo también me voy, ¿eh? Ah, sí? Bueno, bueno Bueno, ya vamos a tener la oportunidad para charlar Pero cómo no, cómo no, anda tranquilo Vayan, vayan Chau, mi amor Chau, chau Chau, Chimena, chau ¡Ey! Hola Marielita, de casualidad, mirá ¿Qué haces vos acá? Vine a cuidar los intereses de Ramiro ¿Qué decís, tarada? ¿Qué digo? Que acabo de ver cuando te dio la plata Eh, estás diciendo pelotudeces Explicale, Ramiro, porque no entiende nada Explícaselo, por favor No, no, no te preocupes Estamos haciendo un negocio Claro ¿Entendés? Sí, mago, sí Sí, no es problema Está bien, no sé Te va a ocurrir hacer negocios con mi hermanito Mirá que es un tipo muy peligroso Sí ¿Vas a seguir diciendo pelotudeces? Mirá, yo que soy la hermana No le prestaría plata ni para que se tome un taxi No, pero yo... No, 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 mirá ¿Te quedó claro? ¿Eh? Me voy a trabajar Sí, tómatela, tómatela Chau, Rami Vale, suerte, chau, eh Chau Chau Me molesta desde que somos chicos Desde que somos chicos me molesta Gracias, gracias, Manuel Pero ¿por qué tanta mala onda? Porque le molesta que seamos amigos, viste Pero, bueno, pero, pero, escúchame ¿Qué le jode a ella? Está celosa, está celosa No le gusta que me haga miedo de sus amigos Eso es lo que pasa No, güey, ¿a qué se le va a pasar? Aparte vos, ya, mi loco Me caés re bien, en serio Vos a mí también me caés muy bien, ¿eh? ¿En serio? Sí, tenemos que seguir adelante con estos planes Por más querida cualquier cosa Seguimos adelante con estos planes No, sí, desde ya, no No, no Grindo por esto Eso, le ganemos mucha plata Socio Socio Cátulo, ¿qué te pasa? Cátulo, ¿qué pasó? El tío Humberto, ¿qué pasó? Que repó ¿Cómo? No Ay, qué espanto ¿Cómo fue, Catalina? No sabemos nada En el aeropuerto nos dijeron Que se descompuso en el viaje Y que no pudieron hacer nada ¿Y el tío? Humberto se quedó en el vuelo No, no pudo llegar No te puedo creer Por Dios Por Dios Nunca una alegría Dios mío Qué triste Bueno, por lo menos murió Allá en el cielo Cerca de Dios No, no, vamos de positivo Vamos Todos nuestros planes Nuestros sueños Se fue todo a pelique La recepción El pasacal La paella ¿Y qué hacemos? Y enfrentarlo en el primer avión Que salga para España Vimelo, lo vimos en 25 años No nos vamos a hacer cargo de fiambre Y contamos con vos Te dejamos que organizar Una despedida Como Dios más Perdón, yo no voy a comer Pobrecito Pienso en que se gastó Las últimas horas de su vida Para venir a verme Me calma el estómago Bueno, vamos, Angelito Vamos, eh Vamos que Cuando salga de la morgue Lo vamos a tener que velar Yo me quedé Sin un mango En pendiente de la camiseta Para el brillo Y conmigo no cuenta Angelito Yo no acompaño En el sentimiento No somos No No hay caso Este año yo me caigo de culo Pero dejá de pensar en vos No Tenemos que ver Cómo salimos de esto No sé Mirá, fue culpa nuestra Al final Pobre tío Tanta emoción Lo terminamos matando Yo no lo puedo entender De verdad, Evarito ¿Cómo fuiste a elegir justamente La casa de Dieguito Para parar allí? ¿Y por qué se dio así? Somos los dos del mismo pago Aparte, guarda que fue El que te lo ofreció Disculpame Yo eso no lo creo Por lo visto los años No borra las cicatrices No, Violetita Vos todavía seguís desconfiando de mí ¿No te parece lo más lógico? Vos siempre fuiste Y seguís siendo injusta conmigo Le diste todo el crédito a Pinillo Enclava como si él fuera un santo Y a mí me echaste los perros Por lo menos él se hizo responsable Y no como vos Que siempre estuviste mucho más preocupado Por tus andanzas Tus correrías Y por otras mujeres Y no por mí ¿Por qué crees? Yo era un pedido No sé ¿Qué crees que te diga? Él formó familia Sí, claro Son una persona normal Eso es lo que hizo Una familia Sí, pero le mintió a todo el mundo Te digo más Yo fui de frente Yo sí que fui de frente Y cuando me echaste Me la banqué como un hombre Pero yo sufrí mucho, Violetita Yo estaba loco por vos No digas pavada No son pavada Es la verdad Nunca entendí lo que me hiciste Y me quedó un sabor amargo Para toda la vida Ah, sí, por eso te fuiste De boca con Diego Pero es que ver Llenarle de dudas La cabeza al nene Hay que tener coraje realmente No, coraje tuviste vos Cuando me empaquetaste De que Dieguito Era hijo de Ángel ¿Qué querés decir con eso? La verdad Esa es la verdad Y te voy a decir una cosa, Violeta Yo, si me hice lotario En ese momento Fue con... Era un pendejo Y andaba en cualquiera Pero todos esos números Que hiciste Para calcular el embarazo A mí no me cerraron nunca No sé si me entendés, Violeta Era... Teli... Ay, mambo No, no, no Ay, me haces reír Nada, chiste con eso No, no, pero eso no sé Buenas noches, mambo Ay, no, es terrible Me eché en medio De tanta alegría Igualito por mi primo Inocencio Que le tiró las patas La noche de la boda, pues ¿Qué pasó, corazón? Culebrilla Le dio vuelta a Tom Redondo Le mató todo mal Ay, qué feo, che Qué feo Yo estoy tan mal Te juro, estoy tan mal Lo necesito tanto a Manuel Ahora más que nunca, te digo Lo soñé con imposible Vos, chamiga, eh Porque mirá que Si vos le ve a él Es todo muy contraprudente Un negativo Decime vos a mí Que yo le transmito Es que no es decir, ¿sabes, mambo? No es decir, es Es sentir Es abrazar Es... Ah Y bueno Pégame un abrazo Que yo después le paso para él ¿Te parece? Pero sí, yo soy el intervendio Él Dale Vení por mi pecho Bueno Bueno, bueno Estelita Te va a pasar Te va a pasar Acá está Manuel Que te va a consolar Cheroja y justa Todo bien, ¿sabes? Así que llora tranquilo Porque yo te voy a curar El agujero que tiene en tu corazón Llora, si quieres llorar Llora Llora, Estela Llora Eso, muy bien Marielita ¿Me dejas entrar? No No quiero Salí de acá Sos un delincuente No quiero verte más Mariela, por favor Déjame pasar Ya te dije que no Te vas Lo único que quiero es hablar con vos Tranquilo No tenemos nada que hablar Nada más que hablar Mariela, si no me abrís la puerta Te armo un escándalo en el edificio Quiero hablar tranquilo Con vos, nada más Basta, andate Tómatelas Te prometo que no voy a hacer quilombo Déjame pasar Déjame pasar, por favor Calmate Está bien Te calmás Me calmo Silencio Ok No me vuelvas a hacer lo que me hiciste, ¿eh? No te vuelvas a meter entre Ramiro y yo ¿Entendiste? Pendeja de mierda Sos un vividor Vos sos un vividor Y no tenés ningún límite Yo ya te di lo que quería ¡Ay! ¡Me diste quilombo, nada más! Entiéndote, no te lo tenías que meter ¡Sos un hijo de puta! ¿Quién? ¡A vos, a vos, a vos! ¡A vos, a vos! ¡A vos, a vos! Mirá, no sé por qué no te mato Me pones loco, ¿sabes qué? Me pones loco ¡Volver a ser! ¡Volver a ser! ¡Este vino no me dará acidez! ¡Ah, no te quejes! Pensá en el tío Humberto lo que hubiera disfrutado tomando ese vino ¡Ay, cierto! ¡Qué picardía! Era un hombre tan joven ¡78 jóvenes años! ¡Ay, qué rico! Estaba el pulpito ¡Ah, y el calamar no se quedó atrás, eh! ¿Ustedes se dieron cuenta cómo combina la paella con la tristeza? Porque el pueblo español es muy sufrido Claro, además era un churro Porque el tío Humberto, la verdad, era un gran señor ¿Y vos cómo se ves hace 25 años que no lo ves? Y querida, por las fotos Bueno, todos los pinillos son apuestos bonasmosos Sí, pero no son ninguno santos Sí, ahora hay uno que... ¡Ay, Dios! Que en paz descanse De veras, ay, Dios mío No somos nada ¡Ay, Evaristo! ¡Usted no sabe lo que nos pasó! ¡Ay, don Evaristo! El tío de España llegó finado Sí ¿Estás segura? Sí, segurísima ¡Ay, el arroz se nos pasó! ¡Todo mal, todo mal! Por favor, Evaristo ¡Conténganos! ¡Estamos destrozadas! No para menos Y la fiesta se transformó en velorio ¡Ay, Dios mío! En un día así Evaristo ¡Uno se siente desamparado! Sí ¡Uno se siente desamparado! ¡Uno se siente desamparado! ¡Uno se siente desamparado! ¡A ver a toda la familia junta! ¡Fue culpa nuestra! ¡Mirá! ¡Vemos, canarios! ¡No dramaticemos! No, no, realmente no sirve para nada Echarse culpas ahora Si ni sabemos qué pasó ¿Dónde nos van a velar? No sé, no sabemos Yo me ocupo Yo me ocupo El problema no es dónde No, no es dónde ¡Es con qué! Porque después de la recepción esa que hicimos Nos quedamos sin un pez ¡Ay, flaco! Que ya no tenga un techo Para cobijarlo Su última despedida En casa no se puede Porque viste En casa está a la vez Y no, no da para mezclar Bueno, pero entonces ¿dónde? No 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 Dije que no Conmigo no cuenten Entonces ¿dónde? Ah, no es problema mío Una cosa es prestar una casa Para una fiesta Otra cosa es prestarla Para un velatorio, ¿no? Mónica En tu casa Pero estás loca Mi living es muy chiquitito Claro En lo de Diego, entonces Ah No, mi casa es muy chiquitita también Bueno, por un rato, ¿no? Después de todo Para hacer un bien a alguien Bueno, parame un poco Antes de volvernos más locos De los que estamos ¿Podemos me dejar a mí Cosa con Finetra, pues? Ay, tenés razón Finetra Claro, si es especialidad Ay, es nada No lo ponen a eso No lo ponen a ver Eh, chicos Sí ¿Qué les parece si nos vamos? Porque me parece Para la bebita estar acá ¿Viste? Con todo el tema del novio Sí, sí Ahí van Sí, sí ¿No? Ay, se van, chicos Ay, se van Chao, amores Chao, chao Chao, mamita La bebita Chao Chao Catita Me interé que vino a tu madre Sí, vino Divino, vino Me gustaría conocerla Pero no va a faltar oportunidad Catita Me va a encantar Perdón, ¿oportunidad de qué? Sí De que se reúna toda la familia Falta el velorio Chao Eh, pasame Julián Me ha sentido Mesa, mi hermano Gracias Ahora hay que rezar Para que el señor tenga misericordia Del alma de Humberto, eh Sí, que tenga misericordia De nosotros Que quedamos vivos Que somos los que estamos jodidos Bueno, no digas así Que la vida es hermosa Es verdad De vez en cuando lo es Sí Bueno Oremos por el hermano Humberto, eh Vamos, vamos Un poquito de constricción Nada más A ver Decí conmigo La muerte llega como una traición La muerte llega en camisón Ah, le pone atención Julián Julián, que desgracia tan terrible te pasó Lo siento mucho, pues Siento mucho, mucho Se murió tu tío Gracias, querido Ni más sentido, bésame Gracias, gracias ¿Sabes que ya en Paraguay Cuando se muere una persona a nosotros Le velamos todito Y le metemos abajo de la tierra La enterramos, pues Sí, acá también Ah, sí Sí Ah, pero Y mira, después dice que nosotros los paraguayos Somos todos gente rara Bueno, me permite Que tengo que terminar con esto Manuel, vení Tengo una mensaje La estelita Sí Ella se apoyó sobre mi hombro No así Y lloró mucho Y lloró Y después Me dijo unas palabras de amor Bonita para vos Y me dijo que yo te dé un beso Así Para, salí, asqueroso Salí Tengo que ayudarlo acá Qué barbaridad Tantas ilusiones Tiradas a la nada Te referís a la guita, ¿no? Eso No, no, no Por favor, acá lo irreparable Es esta pérdida enorme Para toda mi familia Es verdad Pobre Hubertito Ay, Hubertito Igual que el nombre del macho Que tenía la sociedad Pará, pará, pará Pará un poco Nos ha desubicado Te lo pido por favor Esta gente está sufriendo Sí, no ve No ve cómo sufre Mirá, mirá cómo está Tampoco para tanto Che, si apenas lo conocíamos Sí, está bien Pero tu cara de felicidad No corresponde mucho, ¿no? Al momento Eh, un segundito ¿Me permitís? Por favor, disculpe Sí, por supuesto Vá, tranquilo Haceme la gauchada Vení ¿Qué? 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 Vení Sí, vengo ¿Qué querés? ¿No te das cuenta, hermanito? Julián, querido, tesoro Somos millonarios Bueno, señora Déjate de joder Pero en un momento como este Pero vos no tenés cura Tomatela Vos sos pobre Pero a propósito Pero tomatela Dejate de joder ¿Qué? ¿Todo bien, Juli? Sí, todo bien Con hermanos así, ¿sabés qué? Espero morirme último yo Sí Pará, pará, pará Un cachito Pará, un cachito Andate a la plaza A predicar un rato ¿Querés que te lleve Otro mensaje a tu estelita? No Gracias Bueno Chao, patrón Chao, perdón Ponete bien, ¿sabés? Chao, gracias Chao Ay, bueno De carne somos Sí De carne somos Sí ¿Ya se durmió Camilita? Sí Mi amorcito Ay, no me pidas que te consueles Porque no hay más Mala leche tenemos, che Nosotros Una vez que había pintado la buena, che No puedo creer Justo se tenía que morir ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, no sé, no sé Bueno, no sé Algo se me va a ocurrir, mi amor ¿Qué, mi amor? ¿Tenés otro tío en España? No, no, no No, no Pero podemos juntar plata E irnos igual No, no es tan fácil Irnos así A la deriva Bueno, no sé Entonces nos quedamos acá Y tratamos de hacer nuestra vida acá ¿Cómo, mi amor? ¿Quedarnos acá? ¿Cómo zafarnos De todo el mundo Quedándonos acá? ¿Me estás cargando? De tus viejos De los míos De que se peleen cada 10 minutos De que opinen sobre todo Ah, no sé, no sé Entonces no sé No, no, no hay manera No hay manera Bueno, bueno Pará, pará un poco También tenemos que tener Un poquito de paciencia, mi amor Poner un poco de... Paciencia Yo lo que veo Es que no nos sale una bien, mi amor Siempre el destino Nos juega en contra No, bueno, pará Con Camilita Nos salió todo bien Por suerte, mi amor No, no, no Esa parte de Camila Y no, sobre todo Por Camila, mi amor Yo quería que le Que le demos un futuro mejor Eh... Y no sé Entonces acepto El ofrecimiento de papá ¿Viste? Firmo el contrato Podemos tener nuestra plata Podemos hacer lo que querramos ¿Eh? ¿Qué te parece? No, no, no Yo creo que si vos te quedás en huracán No vamos a terminar de despegar nunca No, mi amor No digas eso Vamos a despegar Mi chiquita Vamos a despegar Y vamos a volar lejos ¿Sí? Los tres Una sonrisita Una sonrisita Bueno, y aquí En nombre del directorio Aquí presente De la firma Finestra Hermano En un acto de generosidad Si se quiere No tienen que preocuparse por nada Yo me hago cargo del tema Tan doloroso del velorio Y del entierro Finestra A mi hermano Yo quiero hacerle una despedida Muy buena ¿Comprende? Lo mejor de lo mejor Don Ángel Despreocúpese Por favor Bueno, tampoco vamos a andar Con tantas pretensiones ¿No? Estamos pidiendo un favor Malena Mi hermano y yo Éramos muy unidos No digas nada, papá En los últimos 25 años No se vieron Pero es mi único hermano Julián Yo soñaba con Con la reconciliación Con volver a tenerlo Pero ahora ya es tarde, viejo Como sea que lo enterremos Él no se va a enterar Ángel Mirá Un cuaderno con poemas ¿A ver? Mirá Sí La letra Es un calco de la mía Igualita Y el estilo A ver, a ver ¿Qué es esto? Bueno, algo en común tenían, papá Ustedes dos Mirá, mirá esto Para irme Elijo que mi cuerpo Viaje conmigo No quiero un cajón frío Como última cobija Andar Seguir andando Con mis cenizas Arrojadas al río Y el viento Y el viento Como último testigo ¡Qué lindo! Es que lo hubiera presentido Ay, qué trágico Parece Un último deseo La verdad O sea que es hermoso Pero, ¿qué hacemos entonces? En mi modesta experiencia En estos casos Lo mejor Es respetar La voluntad del difunto Yo conozco Cada historia De almas Que andan penando Sin ir más lejos El fiambrero De la otra cuadra Sin ánimo De ser redundante Tenía Finita Es el momento O sea Perdón Ángel Yo pienso que hay que respetar Lo que él pide en sus versos Sí, sí, sí Hay que hacer esto Sí, sí Esto mismo Mis cenizas Arrojadas al río Y el viento Como último testigo Es para Bafa Berligeri Sazamo Ah, todo exquisitamente exquisito Irmita No sabe cuánto se lo agradezco No, no tiene por qué agradecerme Ya está pago Bueno Ya vengo ¿A dónde vas? Si es por el café Déjeme a mí No, nada que ver con el café No se me mueva de aquí, querido Por favor Y tenías que aparecer vos, Violeta ¿Qué? No se lo esperaba, ¿no? No, la verdad que no Disculpen No íbamos a comer el postre Te disculpen, pero Pero yo soy muy goloso Muy goloso Sí Goloso, ¿eh? Sí Qué bien, Dios mío Así que es goloso Porque Irma Doloso Ay, Irmita Perdóname Que te caiga así a esta hora Lo que pasa es que estoy muy nerviosa Con todo esto que pasó Del tío Humberto Tengo miedo de quedarme sola Manuelito salió a predicar Y yo no quiero dormir solita Tomate un calmante, Dora No, no sabe cuánto la entiendo, Dora Porque sé lo desagradable que son estos momentos Sobre todo cuando uno está solo Sola Completamente solita estoy ¿Me puedo quedar acá con ustedes a dormir, Irmita? Me dormí encantada Pero es que no hay lugar Ah, si es por lugar No, anda Anda a la casa de él, vamos Ahí está Pero si es por lugar Yo me arreglo en cualquier día Acá en el silloncito Para mí está de día, ¿eh? No, no hay problema Ah, ¿sí? Mire ¿De veras? Entonces me puedo quedar No, y si no sabe En la cocina también Yo me acomodo un asiento Es más En la colimba ¿No se imagina calcio 45? Por el llama de Dora ¿Qué me decías algo, Irma? Gracias No, que sí Sí, que encantada de la vida Muchas gracias Entonces me puedo quedar, Irmita Gracias, ¿eh? Gracias Yo también No sabés lo agradecida que estoy Mariela Hola, Dios Eh, ¿qué onda, che? Esos anteojos de sol Muy bien No, pero no es por el sol Es que me metí una cosita Hacenme una basurita en el ojo Y me... No te puedo creer No, no me la pude sacar Y me molesta Uy, qué bajón No, dejá, dejá Pero, te la sacás Pero Mariela, por Dios Eh... ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó? ¿Quién te pegó, Salvador? Nadie Te digo que me golpeé yo sola Nada, viste No, no fue nada Oíme No te creo No, ¿me podés contar quién te pegó? Por favor Ah, fue Salvador ¿Qué hijo de puta? No, pero estábamos discutiendo Y también yo me fui de mambo ¿Que lo estás justificando? No, no Pero, viste, cualquiera Se saca, lo insulté Pero un tipo que se saca Con una mujer Y que le pegue Es un hijo de puta Y yo lo tengo que cagar A trompada a ese tipo de eso Pero, para, para, para No grites ¿Por qué? Por favor, no grites Porque después es peor ¿Después es peor qué? ¿Que me va a escuchar? Pero que venga acá ¿Dónde está? ¿Que está acá en el edificio? ¿Qué hace? Por favor, Diego Pero cualquier tipo Que se saca con una mujer Y le pegue es un maricón Que venga acá Y que se saque conmigo entonces ¿Por qué te lo tenés que bancar? ¿Por qué te lo bancás? No, no tengo opción Igual te agradezco ¿Pero qué me estás diciendo, Mariela? ¿Te puedo pedir un favor? La próxima vez que el tipo este Te levante el aboso Te pongo una mano encima ¿Vos me podés avisar? Gracias, eh Tipo de mierda ¿Cómo estás, Mariela? Bien, ¿eh? Ya está Ya lo cremaron Bueno, del polvo venimos Y en polvo nos convertiremos Palabra del señor Pobre tío Humberto No tuvo ni tiempo De conocer a sus familiares Y bueno, ¿qué va a ser? Ya que están acá Yo iré un ratito No, a ningún lado No, 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 no Hoy se toma un descanso, eh Si no se toma el día libre Se va a volver loco Bueno, pero si yo no veo Estelita también Me voy a volver loco ¿Vos? ¿Te crees que alguien Va a notar algo? Va, nos vamos para acá No, no, yo voy en un ratito Andá haciendo Y voy a ver cómo está papá Y voy para eso Anda, anda Anda, yo voy para eso No vuelvas tarde No, no Chao Chao Y no vuelvas tarde, eh Amigo, gracias, eh Manuel ¿Qué querés? Listo el polio Ya limpié todas las estantes Como vos me mandaste Che pastor Está bien, está bien Shhh, para Para un cachito Para un cachito Tengo un mensaje Estelita Te extraño tanto Tanto Tengo que salir No, señor Usted no va a ningún lado No, no, no No tengo que verla No, porque tenés que resistir Ninguna tentación, gordo No te das cuenta Que si no se van a destruir Todo mal Javier, vos lo que pasa Es que me la querés soplar Eso es lo que pasa ¿Sopla cómo? Sopla, que me la querés sacar Eso, eso ¿Qué estás diciendo vos? Que me la querés sacar Que te querés quedar con ella ¿Vos estás cabrón? No estoy nada yo ¿Sabés lo que pasa? Vos hiciste todo esto De la separación Y todo para quedarte con ella Para estar cerca de ella Para poseerla Para tocarla ¿Qué mierda tomaste? Te venías con botella de vino No tomé nada yo No tomé nada ¿Vos querés ir a verla? Andá a verla entonces Sí, claro que voy a ir a verla Andá a verla Sí, señor que voy a verla ¿Va a ver lo que te va a pasar? Sí, claro que voy a ir a verla Y ya me estoy siendo Andá ¿Y ustedes qué miren, chumas de mierda? ¿Querés que te cuente lo que está pasando con el gordo? No, yo le doy consejo al gordo No me escuches Hacen todas las cosas mal ¡Tres huevos que andan creytares! ¿Viste? Suerte, ¿eh? Gracias Te reís solo Qué tan gracioso ¿Cómo no? Mira lo que son Los pinillos son increíbles Esperaban al tío rico Y resulta que el tipo vino fiambre Y bueno, es que se va a hacer una mierda Un pinillo menos hermoso ¿Puedes tener un poco más de respeto Por los muertos Por algo en la vida No, no, por algo Yo tengo una cosa Tengo un respeto ¿Ah, sí? Da razón ¿Qué culpa tiene el tipo de tener esa parentela de mierda? Porque mira, mira todo el circo Qué hermoso, qué cosa increíble Por favor Párgame Por favor ¿Qué es esto? ¿Qué tengo? No, ya te dije que entre nosotros dos se cortó todo Tenés que revisarte esa cara Y te aseguro que estás con una puntita Sí, me dolía, me dolía ¿Viste? Mucho ¿Qué tal, Finestra? ¿Cómo le va? ¿Cómo quiere que me vaya con este asunto del tío español? Perdóneme ¿Qué máquina? Un cliente importado Y bueno, es un chiste de velorio Para distender el clima Sí Buah Buah Eh... Una brisa que me alegre el alma Ay, qué linda ¿Frases nuevas? ¿La escribió ahora? Sí ¿Le gustó? Sí Y tengo otro ¿En serio? Tengo otro, Maite Repetir el encuentro de nuestros dos cuerpos Encontrándose y fundiéndose en uno Mientras una vela se derrite Maite, Maite Llora la vela Llora, llora, llora Maite ¿Qué le parece esta noche? Ay, no sé, Finestra Pues está mi tía No, no No olvídese de su tía Maite, no se reprima Por favor No, no Yo no me lo digo No, no Y usted, Maite Usted no se muere de ganas Uf, sí, sí, sí Yo también No, Catulo, no me parece que sea un buen momento ¿Qué vamos a esperar? Me imagino que en España hay una legión de abogados Viendo cómo no pueden cagar ¿Pero qué sabes? Si no tienes ni idea de cómo vivía el tío Humberto Perdóname, ¿y eso qué tiene que ver? Nosotros somos sangre de su sangre Heredero directo, ¿no? En nuestra vida hay un antes y un después de la vida del tío Humberto Te pido, por favor No te das cuenta de eso Ay, Beto ¿Y? ¿Alguna novedad? ¿Qué haces acá? ¿Cómo te va? Hola, Catulo Yo vine a ver a la nena Está en el cuarto con los chicos Mirá, en estos momentos reconforta ver una criatura Permiso, chico Pase, señora Catulo Está en su casa Gracias Mucho gusto, encantado Sí, apoderado de hace cuánto tiempo, señor? Ah, bueno Se ve que lo conoce mucho a tío Humberto Sí, sí ¿Qué estás llamando por herencia? Mirá, es un desubicado Pero no hubo forma por madre que le di que no lo pude convencer Imagínese Es un panorama desonador Realmente Un dolor muy grande Un shock terrible para toda mi familia Sobre todo para mi padre Yo soy Catulo Pinillo, señor Sobrino directo del difunto Bueno, sí Bueno, gracias Se lo agradezco mucho En nombre de la familia toda Y de mi padre Quería pedirle que Por favor no mande Cuánto antes los papeles para la Argentina ¿Cómo para qué? Para la sucesión, señor Para empezar la sucesión Sí Muchas gracias, señor Se lo agradezco Sí Por lo menos ahora ¿Viste? Van a saber que no nos quedamos dormidos Ah, no Pero este señor es un sinvergüenza sin igual O sea, no tiramos la ceniza al río Y este ya está llamando ¿Qué van a pensar? ¿Qué me importa lo que piensen? ¿Sabés? La ceniza, la ceniza Ah, a vos lo único que te importa Es la plata del tío, ¿no? ¿Y a vos qué? A mí qué, qué, yo estoy muy bien como estoy ¿Qué pasa? Pero sabés lo salto que vas a pegar Cuando te llegue la guita Oíme Vos sí que vas a ser rico de rebote De rebote Le tengo que bancar a vos, perro ¡Puera! ¡Puera, perro! ¡Puera, mi casa! ¡Puera, me voy! ¡Puera, perro! ¡Garpame lo de mango de la foto que me debés! ¡Sí! Ven a la placita a cobrar Ven a la posese pa' cobrar Cuando quiera ¡Perro! ¡Dios mío, Marina! Tu tío se murió a propósito Pa' no conocerte delincuente ¡Hola! Julián, pase, por favor Su papá salió Creo que fue a la casa de Malena ¿Cómo estaba él? Y bien Dentro de lo que se puede esperar Bien Sí, le quería agradecerle Todo el aguante, la casa Bueno, todo lo que hizo Pero no, lo hice con gusto Julián, ¿usted sabe qué? Yo sé, yo sé Y no hace falta que diga nada Julián, dígame algo Usted otro día escuchó Todo lo que yo hablé con mi mamá, ¿no? ¿No?